Hoy sábado 24 de agosto se desarrolló una de las actividades más importantes de la Feria Agostina 2024 desfile hípico donde se desarrolló en toda la calle Real Centenario al menos 650 caballeristas hicieron de su presencia de muchas partes del territorio hondureño desfile que finalizó en el Campo Agat de Santa Rosa de Copano mucha población hizo de su presencia en toda la calle Real Centenario para disfrutar a lo grande de este espectáculo tan esperado de la Feria 2024 Miren que andamos acompañando a todos los otros caballistas aquí en este bello desfile de aquí de Santa Rosa de Copano Miren que anda un bonito caballo estimado Andamos un bonito caballo miren cuatro años de edad tiene un caballo frisón ¿Cuánta altura tiene mi estimado? Mide 1.76 a la cruz ¿Ustedes no se detienen en donde está la exhibición de caballos ahí están? Miren que tratamos de andar en todos los desfiles porque este es el deporte que nos gusta y tratamos de andar acompañando en todas las ferias ¿Y en Santa Rosa qué tal? ¿Qué opinas de los desfiles mi amigo? No, este definitivamente es uno de los mejores desfiles que hay en Honduras el de aquí de Santa Rosa de Copano ¿Caballo este holandés estimado? Es un caballo holandés Sí, bueno, muchas gracias contento de estar hoy celebrando lo que es esta feria patronal de Santa Rosa de Copano inaugurando con un desfile hípico que viene a ser tradicional en Santa Rosa con la presencia de todos los caballistas a nivel nacional casi de todo el país ¿Lindo caballo anda hoy? Sí, estamos un caballo muy bonito, un caballo frisón siempre nos hemos caracterizado con humildad de andar un caballo de los más bonitos que participan en los desfiles ¿En todas partes de Honduras haciendo presencia? Sí, igual, en todas las partes de Honduras siempre andamos como le digo, humildemente con la gente nos llevamos muy bien y eso no nos engrandece para nada simplemente es el gusto que tenemos ¿Qué raza de caballo anda hoy? Un frisón, un caballo importado de Holanda caballo muy bueno, caballo potro de 5 años Choluteca nos han venido a visitar a Copán, qué gusto Muchas gracias, nos sentimos orgullosos de estar por segunda vez en Santa Rosa de Copán qué desfiles más bonito, qué pueblo más bonito qué quisiéramos nosotros en la zona sur tener este clima de desfilar a las 12 del mediodía pero envidia de la buena para ustedes ¿O sea que el clima es muy agradable aquí, mi estimado? No, 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 muy agradable, andamos desfilando a mediodía en punto y en Choluteca no se da eso Mire, ve, estamos muy agradecidos a pesar de que aquí no hay club hípico es incontable la cantidad de caballistas que se ha volcado de todo el país Amigo, anda un caballo muy inteligente, lo puedo observar Así es, así es, muchas gracias los caballos, los caballos por eso se le llama a Equino la combinación entre el jinete y el ejemplar y el caballo Correcto, ¿cuántos de Choluteca andan este día, mi amigo? Pues de Choluteca solo andamos nosotros de la cuadra hermano Herrera de San Marcos de Colón, Choluteca ¿Qué caballo anda ahorita? ¿Qué raza, mi estimado? Raza Lusitana de nombre El Chapo y andamos el otro caballo comandante de raza Español somos dos caballos representando la zona sur del país Correcto, ¿cuánto entrenamiento llevó para que el caballo obedeciera? Ok, miren, este es un caballo ya adulto ya ha pasado por todo lo que es la escuela y ahora solo nos queda disfrutar ¿Mensaje a toda nuestra audiencia de Copán, mi estimado? No, 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 tienen un departamento muy bonito Santa Rosa de Copán y se los digo, qué envidia de la buena envidia de la buena por el clima, por la gente y qué bonito, este pueblo está muy bonito es uno de los mejores desfiles a título personal que he disfrutado le vamos a preguntar al Chapo si le ha gustado venir ¿Chapo, te ha gustado venir a desfilar a Copán? Mira El caballo no miente y él dice que sí Un gusto Amigos, se vino de Tegracia la Empira a hacerte su presencia Así es, así es, nos vinimos a acompañar a los amigos de Copán ¿Qué le ha parecido a este evento, mi estimado? No, aquí siempre deportan al 100 los amigos ¿Disfrutando a lo grande? Disfrutando, disfrutando ¿Eso es lo que quiere por la población que venga a disfrutar? Así es, así es, que acompañen las actividades de la asociación Bueno, ahora es perder... Con el ingreso, ¿verdad? Cuando usted paga el ingreso, usted tiene... Nombre de Copán Amigo, ¿qué le ha parecido a este importante evento? Belleza, viejito, belleza Es una organización muy bonita Muy bonita Caballos de varias razas De todas razas Frisones, españoles, cuarto de mía Aquí andamos de todo, viejito ¿En toda Honduras anda usted, mi amigo? Sí, ahí andamos de todos los desfiles, gracias a Dios Bueno, bonito caballo, ¿qué raza es, mi estimado? Español Sí, español puro Sí, bonito, bonito Dándanos un mensaje a toda nuestra audiencia Y que estamos de feria No, que los acompañen Que estamos de feria aquí en Santa Rosa de Copán Y que se vengan Muy bonito, muy bonito Ok, ya la hora ya, más bien de la tarde Ya no empezamos en la mañana Pero aquí estamos lo que es Aquí en el Cerrito O Calle Internacional Lo que es al Parque Central Cristóbal Díaz Martínez Famoso en las redes sociales Siempre con ustedes Y a mis seguidores que me acompañan Cristóbal, viene ahora y trajo el perrito Hop Pues por el momento Por ahora hoy me encuentro con tres perritos Aquí en lo que es en el desfile de caballo ¿El más destacado es Hop? El más, el mero, toro, pesado Es el perro Hop ¿No lo dejó nunca? Nunca, jamás en la vida Hayamos estado encerrados en las redes sociales Como dicen ahí los dirigidores Ahí en la partolina Por aquí estamos libres ¡Ven, vamos!